Es diferente porque la verdad, no creo querer volver a lo mismo ¿Te refieres a mí? No necesitaba experimentar para saber que te amaba No soy un idiota, creo que te hartaste de lo que estabas haciendo, con quien lo estabas haciendo ¿Y ahora corres a mí? No gracias, yo paso Hoy no estás, ya no más, no me mentirás jamás Pues te quiero y te amo, a la basura se marcharon No hablo de las fotos y recuerdos de esos días bellos que no volverán, que has dejado atrás Hablo de tus falsedades e inseguridades que nos terminaron, que nos separaron Que me mutilaron, que me mutilaron Nunca valoraste mis palabras, preferías guiarte por las malas lenguas cuando solo debías Darte cuenta lo que para mí valías, hasta un minusvalido lo vería Robo la cuarta pared, permítanme que me ría, pues la señorita prefería mirar por quien no la quería Que por quien la trataba como de su familia Decirte que te amo, que por ti he luchado, na' eso ya es pasado Hoy solo estoy pasando de lado, a dejarte mi último regalo Esta canción, una ovación a tu mayor error Perdiste al mejor y no buscabas solución En lugar de pensar y afrontar la situación Discutías por ver quien tenía la razón Y ahora ya no estoy, ahora ya no estoy Matamos nuestro amor con cada discusión Eso fue culpa de dos y para repetir el ciclo No cuentes conmigo mi amor No pienso caer una vez más en esas telarañas Yo la mosca, tú la araña Olvidarte mi mejor hazaña Usarme tu mejor artimaña Ya no eres mi prioridad Elijo mi paz mental Es mejor terminar antes de que termine mal No digas que no fui suficiente Si hasta te digo que no te mereces Pero ni mi mejor versión alcanzó Me siento insuficiente Ya es suficiente de sentirse mal Si sin mi eres feliz te dejo ir Olvidémoslo mi amor Tú por Singapur y yo al sur Hoy quedas olvidada y dadas la circunstancia Mi amistad no te es regalada Pero si tienes un problema mi mano te será dada Muchachita cara celestial Gracias a ti comprendí que Lucifer Podría ser un ángel Pues cada beso me invitabas a pecar Mis principios traicionar Pero ya no te quiero ni abrazar Si sé que me vas a lastimar Sin ser nada fuimos todo Y cuando sentí todo me rebajaste a la nada Pero descuida conozco el amor propio Y antes de volverte a ver prefiero fumar Obvio, espero que te vaya bien con otro Pues una cosa es sentirme fatal Y otra que te desee el mal Que te vaya bien y sepas brillar Como lo hacías cuando me jurabas amar Tu deuda está pagada Perdieron ambos bandos Espero sigas luchando Y consigas ese amor a tu lado Yo seguiré mi paso Y haré que florezca todo lo que he sembrado No, yo estoy triunfando Lo nuestro está olvidado Quedamos a mano